Lo más que se pudo lograr en aquel momento fue dar las facilidades a Sina para que de manera informal comenzara a trabajar con nosotros en las fases de diseño conceptual del proyecto y pudiéramos comenzar a familiarizarnos hasta con la terminología elemental del tema. Fue esencial entonces el entusiasmo de los ingenieros electrónicos, entonces bajo la batuta del desaparecido Jorge Gil, quienes se abocaron a diseñar y fabricar circuitos impresos a utilizar los circuitos integrados que estaban apenas apareciendo en el mercado y a experimentar en el diseño de los aparatos que a la larga se podrían utilizar como parte de los mecanismos de recepción de las señales registradas por los sismómetros y producir las señales para transmitirlas al centro de procesamiento. Ya entonces estaba claro que el talento existía y existe en nuestro país y en abundancia, sólo falta descubrirlo y orientarlo. Al mismo tiempo, se comenzó a pensar en los otros dos aspectos del problema, cómo transmitir las señales desde cada punto del territorio del país y cómo recibirlas y procesarlas simultáneamente y en tiempo real. En principio, el primer problema tenía algún asomo de solución, ya que al menos técnicamente no parecía haber mucho problema y en el peor de los casos la limitante sería el costo. El segundo apareció un poco más brumoso, pues no teníamos definido a qué tipo de dispositivo llegarían las señales y dónde se instalaría esto. Para tener vía libre en las decisiones y zanjar el asunto de una vez por todas, se decidió que el proyecto REDMAS sería únicamente de la incumbencia del CIMAS y que ese centro asumiría la responsabilidad técnica y económica para su desarrollo bajo la dirección del ONU. Y creo que esto resultó una buena idea. Al Instituto de Geofísica le quitó un problema y no presentó ninguna objeción, al CIMAS le dejó la responsabilidad de las decisiones y sin duda a nuestro amigo CINA le abrió la posibilidad de trabajar sin cortapuces y con todas las facilidades en un ambiente que sin duda resultaba muy atractivo para un científico de primera línea. No estuvo exento de obstáculos el camino. Sin embargo, algunos grupos menores dentro del propio CIMAS manifestaron tímidamente algunas objeciones, sin duda porque les parecía incomprensible que un sismólogo tuviera dentro del centro un rango superior y hubiesen preferido que no hubiera desviaciones ideológicas de lo que parte del nombre del centro indicaba, a saber, matemáticas aplicadas. Pero en ese momento pudo resolver ese problema invocando la otra parte del nombre, sistema. Y como cualquier cosa puede ser un sistema, pues ya está. Asunto arreglado. El coordinador de la investigación científica y los directores amigos, que lo eran casi todos, no objetaron lo que parecía simplemente una extravagancia y pudimos llevar la fiesta en paz. Surgió entonces lo que parecía una excelente posibilidad, la red de microondas que estaba entonces a cargo de la Secretaría de Comunicación. Logramos, con el apoyo del rector de la UNAM y del coordinador de ciencias, una entrevista para hacerle una presentación del proyecto al Secretario de Comunicaciones y pedirle su apoyo para utilizar la red de microondas como portadora de las señales registradas en cada uno de los sitios que estratégicamente se escogerían al pie o cerca del pie de las torres de las antenas de microondas. Esto no representaba costo alguno para la Secretaría ni interferiría con las otras señales pues que el ancho de banda daba para eso y mucho más. La instalación de nuestros equipos, los sensores y el equipo electrónico asociado, perfectamente empacados y sellados en receptáculos ad hoc, se instalarían a corta distancia de las torres por nuestros técnicos y se conectarían físicamente bajo la supervisión del personal de la red de microondas. Todo parecía una excelente idea. Así le pareció también al Secretario y con gran entusiasmo y vehemencia giró delante de nosotros las órdenes para que el personal correspondiente de la Secretaría se coordinara con nosotros y nos dieran todas las facilidades para iniciar las pruebas de conexión y colgar nuestros equipos en la red. Y para quienes tengan alguna experiencia en el trato con el sector público, al menos en alguna tarea, no será sorpresa que les diga que no pasó nada. Después de aquella exitosa y prometedora reunión con el Secretario, nosotros conseguimos e instalamos en el edificio del CIMAS una antena de microondas que nos donó alguna compañía comercial italiana, me parece que Olivetti ya me corregirá a CIMAS, que sería la vía para conectarse con la torre central de microondas en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones, en las CORT. Y estaba todo listo para iniciar las pruebas en lo que respecta a la telemetría. Pero el contacto directo por parte de la Secretaría quedó a cargo de un funcionario de cuarto punto nivel que, por decirlo suavemente, nos hizo la vida de cuadros. Si el propósito explícito de este individuo hubiese sido torpedar el proyecto, no quedaría duda de que tuvo un éxito absoluto. Ese fue, creo yo, uno de los obstáculos más determinantes en el desarrollo de REGMA. El entusiasmo y vehemencia del Secretario de Comunicaciones nunca se concretó en la práctica y no tuvimos durante mucho tiempo más que unas cuantas líneas para pruebas en desarrollo. En cuanto a la recepción y procesamiento de las señales, en el centro, el CIMA tuvo que adquirir una computadora que recibiría las señales y haría el procesamiento en tiempo real. Ello significaba, entre otras cosas, que la programación del equipo tendría que hacerse prácticamente en lenguaje máquina para tomar en cuenta los tiempos precisos de los diferentes ciclos del procesador. Esto causó algunas dificultades para lograr la autorización de compra por parte del CONACIP, que era entonces la instancia gubernamental que tenía la última palabra para otorgar los permisos de importación de equipos de cómputos destinados a estudiados científicos. Los supuestos expertos que conformaban el comité encargado de dictaminar nuestra solicitud no entendieron nunca las necesidades técnicas del proyecto. Es decir, el proceso de señales en tiempo real y cuestionaban el hecho de que la solicitud nuestra no incluyera los lenguajes de alto nivel como el FORTRAN o cosas peores, que según ellos eran indispensables para utilizar una computadora científica o misión que ellos atribuían a nuestra falta de conocimientos. Fue necesario recurrir al mismo director de CONACIP y pedir su intercesión para eliminar el obstáculo. Supongo que para muchos jóvenes será increíble enterarse de las dificultades principalmente burocráticas que plagaban los intentos de desarrollar proyectos científicos o tecnológicos en aquella época. Tuvimos la fortuna de contar con el talento y experiencia de Alberto Tubilla para desarrollar un avanzado sistema de software basado en el equipo que finalmente logramos adquirir e instalar en una ubicación ad hoc en el edificio de Cimas que por cierto ya para entonces había adquirido el rango de instituto en el organigrama universitario. Todo ello hizo natural que el profesor Lómez hiciera su cambio de adscripción formal a Lima pues era ahí donde exigían las facilidades para que él pudiera trabajar con las personas y equipo que se habían desarrollado precisamente para el proyecto que él había propuesto y encabezado durante los años 13. Además de su liderazgo en el proyecto que he comentado tuvimos oportunidad de trabajar juntos en uno o dos proyectos a pesar de que mi conocimiento de temas sismológicos pues era prácticamente inexistente. Pudimos inventar un método para la determinación de epicentros por ejemplo que probamos exhaustivamente con datos del International Seismological Center y que habría podido integrarse al sistema Redman para trabajar automáticamente si no hubiésemos sufrido el inexplicable sabotaje por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A pesar del cúmulo de dificultades que hubo de irse sorteando se había alcanzado ya un cierto nivel de avance en el proyecto que lo hacía más o menos presentable y esto desde luego no se tradujo en popularidad visto en retrospectiva la verdad es que hubo mucha opción tanto de dentro que de fuera. Recuerdo por ejemplo que un conocido sismólogo de alguna universidad de California amigo del OVNI aceptó una invitación para visitarnos y conocer el proyecto Redman. Para nuestra sorpresa en vez de mostrarse entusiasmado como esperábamos nos criticó que no hubiésemos recurrido a otro tipo de diseño por ejemplo decía ¿por qué no se les ocurrió ubicar sus tentores en las áreas rurales o muy rurales del país donde se podría contar con la ayuda de campesinos pobres que cada cierto tiempo llevaran al lomo de burro los rollos de los registros sismográficos a la ciudad más cercana para de ahí enviarlos a México por correo esto tendría el efecto de ayudar económicamente a los campesinos además de cubrir las necesidades científicas del proyecto en el fondo creo él dudaba de que fuésemos a tener la capacidad para desarrollar el proyecto tuvimos por supuesto que prescindir de ese tipo de opiniones hasta la fecha de mi salida de la dirección de Lima no había sido posible tener plenamente operativa la red de telemetría y por tanto no existía un flujo de información completa confiable permanente habíamos alcanzado un estatus de laboratorio experimental bien disombrado y probado pero pasar a un sistema operativo que asumiera por ejemplo funciones de registro y procesamiento similares a las del Servicio Sismológico Nacional precisaba otras cosas que Lima no estaba en condiciones de proporcionar un sistema de esa naturaleza requiere un alto grado de confiabilidad que implica desde garantizar la producción de energía eléctrica y los programas permanentes de mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo tanto los aspectos de hardware y de software y ello necesita de un grado de compromiso institucional que yo no fui capaz de dejar establecido bueno el caso es que como decimos en México no se pudo y posteriormente el proyecto Resmax se reubicó en el Instituto de Geofísica y China se reintegró a su abstención original cuando ocurrió el sismo de 1985 debido a alguna estupidez administrativa Resmax no estaba operacional y se perdió una espléndida oportunidad de registrar con oportunidad y precisión los datos que los sismólogos mexicanos primero que nadie deberían haber tenido a su disposición inmediatamente pero bueno esa es otra historia yo en lo personal me congratulo mucho de haber podido trabajar con China y creo que aquella felicidad de invitarlo a venir a radicar en México y su aceptación fue de gran respetación para la agencia mexicana muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.